Mi primera niña, Laura Céa, y la parí bueno ahí en la maternidad. Inclusive hicimos un curso de psicoprofiláctico. Era el primero en esa materia e inclusive nos filmaban todos los días. Marco Pauta para ese momento, que nunca se había visto un parto psicoprofiláctico. Lamentablemente que rápido cambió todo, porque para esa época ya se veía un poquito más de crisis en cuanto a la existencia. Sí, ya estaba empezando como que la tensión amenguada. En el 87 cuando nací Indira, fue tremendo, porque yo ingresé en la noche del 23 de septiembre y parí en la madrugada del 24 de septiembre del 87 a las 3 de la mañana. A mi último hijo no lo parí ahí, lo parí en el clínico universitario. Cuando parí por primera vez era un sitio muy bonito, muy ameno, pero ya a los 3, 4 años después, no se podía tocar. Y en esa época los niños no sabían tantos niños de la calle. Igual los niños eran como más sanos, o sea, vivían cosas de niños. Claro que es muy difícil. Aquí tener ahorita una familia, yo me quito el sombrero para tener una muchacha que tenga ahorita 3 hijos, como yo en mi él. Le da la esperanza de que dice Caracas va a cambiar. Nada se le puede robar la sonrisa a los jóvenes y los sueños.